Vamos por allá Ay Carmelito, Carmelito, no sabes lo que te espera Por fin conseguí lo que yo quería y esto apenas empieza Esto nada más es un principio de lo que yo voy a lograr más después Hasta aquella vieja bruja que tiene en la casa la voy a sacar de ahí Ahorita la voy a endulzar, poquito a poquito voy a ir caendo Y él piensa que ni me gusta pero bien No tienen que hacer cualquier cosa por tal del dinero Ya me imagino la cara que van a poner aquí Que ya se me llegan a dar cuenta que hasta de la casa se van a ir Ya me imagino que carita van a poner las dos Brujas desgraciadas Ay que Carmelito y que está peleando por el piste Y la que va a quedar con todo voy a hacer yo Por fin se me concedió lo que yo tan prefería con Carmelito Por fin se me concedió Por fin no era mi objetivo Por fin no era mi objetivo El empiezo de todito lo que era Roberto Este Carmelito nunca se apuró también Lo voy a arreglar Lo voy a arreglar para que no vean Ya Dile Como va a despeciar esto Carmelito Si lo que tiene ya están todas Y yo como soy de ahorita Y yo como soy de ahorita Y con esto que voy a hacer con Carmelito Es nada más como un Quinto de potencia Como un inicio Porque si con esto logro lo que yo quiera Esas dos van a salir aquí Volando de la casa Y el dinero de Carmelito Y todo esto va a ser lindo Y así de acá el Carmelito como antes Me ve tan feo que se diga Ya como que la roquita Me hace un poquito el minegrito Ya se me diste bien Vamos a hacerle Lo que sea aquí Para sacar ese dinero Y sacar esas viejas de ahí Por eso Ya no nos quedo a estar pidiendo la cara Cuando me nos sienta Yo me voy a quedar con todo Y ellas nada más me van a quedar Con la casa a tener ese dinero de Carmelito Con Carmelito, con el dinero Y con la casa, con Charito Lo ven en la puerta Ese Carmelito es puro Y con sacar esa orejoca Ahí estaba Que no quiere Ya dijo Y el Carmelito que tiene una carita A lo último Ahí está que Ya cayó Porque Yo la de pasar le dije Y ella decía No Que no Que no Y yo decía Miga ya Porque cayó En el cual dijo Ya la ves que vamos a hacer A lo último dijo Y es arreglarle aquí Si porque No me cuesta arrepentir No Y aquí se cometece Perro Y por favor Me ve ah Es un asombro Que no Es un asombro No Que esta suficiente Esta plataforma Aquí A lo último Que no hay Anda, veés papá Muy bien God are Ya está Muy bien Candia de aquí es muy anahoria, esta de aquí peligro lo de la agencia 1 dijo y por aquí no dijo, quiero ver como esta esta bonita no, 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 esta bonita esta mejor aquí esta lo ultimo de bonita voy a 3 a mamacita por aquí porque no vas a ver porque hasta lo hace mucho y uno puede decir que no hay veces se arrepiente pero yo creo que no se arrepiente a lo ultimo, usted no tiene que arrepentirse pues niña Oscar ya esta? ya, vamos a ver yo si, estoy segura de que vamos a hacer yo si, yo estoy segura de que no sea usted yo como vos crees que no yo también estoy segura, si no nos habíamos hecho que vinieramos hasta aquí yo le hago la pregunta a usted, por mi? no, yo si, yo estoy segura de lo que voy a hacer ya no somos ningunos niños ni usted ni yo no, tampoco, ya somos los adultos por eso ya ya sabemos lo que vamos a hacer ya, porque vamos a a arrepentir déjeme preguntar si yo le hago la cara y todo el tío y esta segura de lo que vamos a hacer? yo si estoy segura de lo que voy a hacer como ya se lo dije, si no me había dicho pero si usted esta en duda, pues piensa las cosas bien no, yo en usted pensaba no, yo estoy segura totalmente de lo que voy a hacer lo que voy a hacer bueno, esta bien entonces ya lo vamos caminando ya porque una vez que lo vaya a ver como estamos de cerca de la calle si, eso si, tienes razón van a montarse porque si no lo van a ver se va a arrepentir todo ahí descansamos medio aquí y a donde es que? ahí adelante ahí adelante no, ya estamos cerca si, porque ya lo van a entender un poquito más verdad? ya, ya como le dije, estoy segura de lo que voy a hacer y pues igual se lo voy a tener en usted porque así es de acuerdo los dos pues si de acuerdo los dos, porque ni uno ni otro tienen que decir no, el otro si así va porque miren, yo lo que tengo allí dijo que mi corazón ya se puede decir que es mío va porque yo lo tengo, pero ya sí va, está bien entonces porque ya de aquí para allá lo voy entendiendo va mejor dijo, y ya lo que tengo allá después si vamos a hablar de la casa verdad? ya la casa se puede decir que ya es suya como que vamos entendiendo un poquito más porque ya la casa se puede decir que es milla, pues ya no es milla no que es suya mmm, va que buena manera saber eso entonces que ya voy a tener también derecho a tus cosas también ajá, ya las otras cositas que hay dijo de animalito, pues si son mío porque yo diré yo, y allí ya son suya ustedes no tienen que ver también en esto, va, está bien entonces ya vamos entendiendo un poquito mejor ya porque ya vamos contando un poco un poco dijo, oye de allí que ya usted se puede decir que alguna cosa de un animalito, ya usted decide a vender y yo también decidió también a vender cualquier cosa va a saber, ajá, porque de allí ya el dinero dijo ya el dinero ya va a ser suyo mmm, va a saber entonces un millo ahorita porque yo lo tengo ajá, yo lo tengo en manos, pero ya de aquí para allá vamos a entender más que es suyo va a saber, eso ya me agrada bastante la verdad? porque de allí para allá ya lo vamos a entender poco a poco mmm, va a saber entonces también hay gracias por ya estábamos de cuenta también que todo suyo también pues va a ser para mí, ajá, pues sí porque ya en pareja así ya no es de uno solo que iba a ser solo mío, no ajá, ya es suyo y aquí para allá ya lo vamos a entender un poco más y ya creo que ya lo queda bien entendido lo que vamos a hacer sí, la verdad sí, creo que ya nos entendimos bastante bien allá en todo dijo, lo de la casa y todo, ajá así dijo que y aquí dijo que bien, pedajera, bien entendiendo sí, vamos allá porque no pueden ir al de aquí, no es nada ajá, vamos a ver ¿quieres con cuidado? no, no hay problema, pero no hay problema entiende, ir con cuidado no hay problema no hay problema no hay problema vamos a ver no hay problema no hay problema y mejor que no vaya también, porque no alguien me va a descubrir que yo soy un gran ratero y medio puchica mejor que me vaya, hoy si me alegre ya, hoy si no, 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 Juan, dejemos por un lado las indiferencias, dejemos las indiferencias por un lado Juan, no, Juan, así me lo quería agarrar, mire, dejemos por un lado 3 más con la mano, levántese hombre chuchica, Juan chuchica, que no vamos para el bodorio, mire como nos vamos a hacer largo, a ver, los zapatos, usted seguro que no vamos a voltear las tortillas de mamá la volteaban un tiempo, pero ya no, mire, mire pues chino pues, le voy a hacer una pregunta, así ya, ya tuvimos nuestro encuentro, puchica nosotros es que ando enojado todavía, yo ando enojado, y yunifercita, donde está yunifercita, donde está pues no pues, va, va, para donde va usted pues, para donde voy yo, yo para la voz, y yo para donde voy pues, para la voz, también bien, mire, yo estoy muy de acuerdo Juan, que nosotros hoy, yo me estaba pasando por unas cositas ahí, que puchica, que entre chero, pues es raro que se vean, va pero más le vale que cambies la cara, como que si es de temporal a buena mañana, más le vale, porque oiga lo que le voy a decir es que usted tiene la culpa, oiga lo que le voy a decir, usted tiene la culpa, va a hablar usted o me va a dejar hablar a mí hable pues ni malito, ese abogado va a llegar, y ese abogado descubre ya, donde vamos a quedar nosotros y andar peleando si, que caso tiene, bueno con nosotros a la cárcel, y que caso tiene, para nosotros si, así andamos pateando a la cito, y donde vamos a ir a quedar, y usted ahí peleando, y yo, platanare estamos tocando ya si, si ya estamos cerca, y usted viene, ay yo tranquilito, ay usted venga, todo mes, a mí, como dijo la camisa y aquí tiene un gran hoyo y la camisa, oh, mire, pero es mejor, y mire, si ese es abogado, que a mí no me la hace, Cuba es un gran truquero, eh pero bien, pero ese es abogado, ese es abogado, y si le cure algo, y nosotros peleando, hay como como un loco, bueno, más un tipo puchita, que desgracia, Juan, porque me ha pensado, bueno, que sea inteligente, hombre, mire, yo ahorita la vez dando una aflicción en la mente porque, pucha, pensándolo bien, no había pensado eso, yo, pucha, espereme, pensándolo bien, no había pensado eso yo no soy ningún niño, boludo, no, ratero, ya usted sabe, somos rateros pero puchita, mejor que no vaya a Jennifer, porque ella tuvo un atraso, y ella no va a ir a, conmigo mejor que no vaya, porque no, vale, a ver que atraso estuvo la muchacha no va a cubrir a una señora, va a ir a un trabajo con Darby anda al tiento ahorita no quiero pelear, ahorita no quiero pelear pero no es una señora, este, una señora chiquitilla, señor más bien si, unos niños está cuidando, de la señora puchita, mejor que no, no se llama Olga la señora digo, no, por dudas que uno tiene, pues, que estará cuidando a un niño una niña, va, pero, ah, pues bien, Tyven, eh ahí vive Darby en él, yo le digo, porque uno hay que tenerme, y de ella fue puchita, y decir ah, esta bicha me ha dado una oportunidad a mí, pero esta bicha desgraciada, ¿para dónde sale cuando yo salgo por otro lado? no, pero yo confío en ella y ella estuvo ahorita enfoquémonos en ese agarro mire, así, en confianza, lo voy a decir, yo ando aquí, así, mea, al corazón para que usted tenga una idea, porque, imagínese cuando hay una señora y usted ni sabe por dónde agarra la hipota y usted lo que yo le diga una hora este ya no es puja sí, no, ya, 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 ya ¿qué mono? yo creo que le di riesgo ver, pues, ahí yo le digo miraré, mejor, conoció en el abogado en el abogado y el pobre hola muchachos ¡ Ala! ¡ h, qué pasó! ¿qué tal, pues? ¡¿ apete o h 900 es? ¡ eks, ¿no, poco pespa es lo que vasogastra es que aunque a ver, igual en el abogado andan mosquitos hacia la bar, y yo juro no, lo dejé sé a mí, ¿qué sale? ¡ahaaaan! vete, no para el mosquito, está el peri Sagrado ¡Hola Juan! ¿cómo ha estado? Hablemos de lo que quieras Por aqui paseando Si ya van para la boda No vamos todavía buscando a Carmelo andamos Y ahora queríamos preguntar si no lo han visto A Carmelo Si a Carmelo Yo lo vi Y hace horas no hay que hacer maquillaje Se nos corrió allá Y por lo que ves se volvieron a quitar la ropa para ir a... Rene ¿Qué le pasa? Y hasta el maquillaje Volvieron a quitar Si ya nos calla tanto la pibando Limpiándonos la cara No lo han visto No lo vi La verdad no Y nosotros buscándolo En serio Seguro no lo han visto Salió a comprar los regalos Dijo quédense acá que ya vengo Pero eso pasó horas Ahí estaba sentada esperando a Juan Yo no he visto Usted Juan por casualidad no lo ha visto Yo si lo he visto Las mujeres hay preguntando Si han visto a los hombres Lo que pasa yo quería ver Y sabía como es el boda Así la anguilla Estamos preguntando Juancito Juan ha visto No se preocupada por el Ay papá Yo no se para donde No le diga si tampoco No le diga si a mi menchito Vaya respetando oiga Tampoco le diga si a mi carmelito Eso que andamos enojadas Andamos enojadas Super cansadas de andarlo buscando Pero le interesa Usted no va a decir por donde lo ve Mire que pasa Tampoco me lo estoy tratando así Para nosotros delgadito pero sabroso Si 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 Eso es de ellos Así que está fio No sigale Le estamos preguntando Ay arroba No separen que rincón Para donde Yo le voy a decir una cosa Una mujer Una mujer desesperada Ay Dios Y ahora dos Vamos a ir buscando entonces Esto es de baratilla Le ha tirado un arroz de maíz No separen Dся Un arroz de maíz Nosotros no 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 Tiramos Qué barbaridad Y no ha tirado un arroz de maíz No Aroba Aroba No Un arroz de maíz Érame Ya